En esta fiesta, en este día en que se celebra a nuestra patrona, Santa Cecilia, patrona de todos los músicos. ¿Qué es una patrona? Bueno, pues es un santo, una santa en este caso, que desde el cielo nos cuida y nos ayuda a que vivamos cada día mejor. En este caso, también intercede por ustedes, por todos los músicos, para que su música, por una parte, ayude al entretenimiento, al esparcimiento, pero sobre todo también a descubrir esas cualidades y esos talentos para alabar y glorificar a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quiero platicar algo, yo soy Papo de la Torra, soy un consum mexicano aquí en Dallas North World, y tengo el enorme privilegio de estar esta tarde en que van a pasar cosas preciosas, donde vamos a demostrar que somos hermanos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque la Fundación Jalisco Construye con la arquitecta que anda por aquí, arquitectamente por acá. Hace unos días, como una idea, días y a solmeses, ¿cómo ayudamos a la comunidad desde México? ¿Cómo ayudamos? Siempre es al revés, ¿no? Las cosas fluyen para México, ¿cómo donamos cosas para México? ¿Qué le podemos dar a México? Y aquí fue al revés. Jalisco Construye dijo, yo quiero llegar y apoyar a la comunidad de Fort Worth, apoyar a la gente que necesita las cosas y nosotros podemos ayudar. Arquitecta, bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte aquí, porque demuestras algo. Hay un cariño enorme entre los dos países y la comunidad hispana es el vino conductor de eso. Así que bienvenida. ¡Aplausos para la arquitecta, por favor! Muchas gracias al municipio de Toyar, de Casimiro Castillo, que hoy asiste. Muchas gracias al equipo de Fundación Jalisco Construye en la arquitecta. Muchas gracias a la Gran Plaza. Muchas gracias al señor Leazpi. Muchas gracias a San Mariachi de la Gran Plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!